Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección, trabajando con la novela, a ver si se me vea la cara, voy a estar bien por acá. Trabajando la novela de Julián Mocorova, encontré algo muy, pero muy interesante. Fíjense, yo seguía disparando con mi bajo, ahora contra un aparador repleto de copas y vasos de fiesta. Había una especie de zapada con el bajo, la guitarra, todo, bueno. Disparando notas, entiendo, ¿no? ¿Cómo? Imaginario. Claro, el tipo está, imaginario no, está en la realidad virtual de la droga que se metieron encima. Exacto. Cosa que no recomiendo nunca, ¿eh? Bueno, yo seguía disparando con mi bajo, ahora contra un aparador repleto de copas y vasos de cristal. Buah, fantástico. Yo tranquilamente tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras, acá hay ocho. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras. ¿Eh? Yo puedo reemplazar, porque me dijeron en el taller literario que tenía que ser realmente bien preciso, este, la menor cantidad de apagas posible, y puedo, ¿eh?, hacer esto, mirá. Yo seguía disparando con mi bajo, ahora contra un cristalero. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿es lo mismo, pregunto yo, un aparador repleto de copas y vasos de cristal? Pues si yo me decimos, ¿qué es esto? Y mirá, un plano inclinado con una escalerita y un anhelero abajo. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Togo, tobogán. A ver, díganlo la clase de nuevo. Tobogán. ¿Eh? Bueno, ahí está Alejandro, se animó a abrir un poquito los labios. Muy bien. Bueno. Tobogán. Y si yo digo, aparador repleto de copas y vasos de cristal, ¿es lo mismo decir cristalero? O decir, bueno, con este criterio, cristalero sería la palabra, una palabra que reemplace a todo. Sin embargo, nosotros nos veamos por algo que es fundamental. El contexto es el que manda. ¿Eh? Si yo digo, aparador repleto de copas y vasos de cristal, no es lo mismo que un simple cristalero. ¿Eh? Simplemente no es lo mismo. ¿Por qué? Y bueno, porque acá, con cristalero, no damos la dimensión del quilombo que va a haber acá. Ahora, con un aparador repleto de copas y vasos de cristal. Hay muchos más elementos, hay copas, hay vasos, hay cristal, ¿eh? Ni siquiera diciendo un cristalero repleto, porque uno dice, ¿repleto de qué? ¿De qué tenía? Estaba lleno de, no sé, de bolas de bowling, qué sé yo. Yo seguía disparando conmigo, ahora con un aparador repleto de copas y vasos de cristal. ¿Cuál es la moraleja de hoy? La que muchas veces señalamos, amigos, el que manda acá es el contexto. Acá conviene meter ocho palabras en lugar de una sola, porque esas ocho palabras son recontraexpresivas. Dan, transmiten mucho mejor la locura que Julián Mocorá quiere representar en estos personajes. Así que, bueno, sigamos viendo estos programas, ¿eh? Yo sé que les viene muy bien, porque me lo dicen, sigan comentando, poniendo likes. Y, bueno, les mando un gran abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!